Hola chicos, bueno vamos a empezar con otro vídeo más del Tomodachi Live Y antes de empezar tengo un montón de cosas que hacer Antes de ver aquí que nos pasa aquí a nuestros amigos de Hope Así que lo primero es que en el episodio pasado, en el altillo, en el mirador Estaba un personaje que adivinasteis casi todos menos Dime Y entonces a los tres primeros les voy a saludar que son Laura García Ramírez, Susi Crossing y Manu Carbajosa Sois los primeros que adivinasteis que era Papa Oso, el de la caca en la cabeza Así que chicos, un besito muy grande a vosotros Y nada, a ver si nos toca otro altillo, a ver quién es el misterioso que se esconde tras las gafas Y otras cositas que tengo que contaros Que voy a hacer otro especial 2500 suscriptores, vale Y entonces lo que voy a hacer es un Pregúntale a Lili Entonces en los comentarios abajo, poner alguna pregunta que tengáis que hacerme, alguna curiosidad Y yo en ese vídeo lo responderé, vale Y por último, deciros que ayer conseguimos en el Facebook Que Dime se comprometiera a hablar en un vídeo Entonces para eso puso un reto Y es encontrar sus dos comidas odiadas, vale Las dos peores Así que entre todos nosotros, todos los líderes Conseguiremos que digan que sea un hola Como en la película del quinto elemento que me gusta mucho a mí Que el pobre Corban Dallas solo decía hola Es increíble Soy muy pequeño si no lo habréis visto, pero bueno No me enrollo más, vamos a empezar Ah no, esperar, y os voy a poner ahora unas fotos Os las voy a poner de un acontecimiento que me pasó ayer también Que era porque estaba en el coche y estaba subiendo un poco los niveles de los MIS Y tenemos novio para Nerea Pero es que lo peor es que no es que tengamos novio Es que Chesby rompió, creo que era con Carmen ¿Era Carmen o Sheila? No sé, bueno, rompieron Y la cuestión es que luego Nuestra queridísima Doremi Le dijo a Nerea que lo quería presentar con Chesby Y ahora son novios Os voy a poner aquí las foticos para que las vayáis viendo Y nada, ahora sí que sí, empezamos Vamos a... ¡Oh! Tenemos tres corazones, tres corazones Madre mía Esto no me va a pasar a la vida, estoy muy nerviosa A ver quién es la primera Bri Bri es bebé seguro Bri es bebé seguro ¿Qué? ¿En serio qué? ¡Bebé! ¡Sí, sí! ¿A que sí? ¡Bueno! Tenemos un bebé en camino Señoras tibueñas de París Traérmelo Ay, yo quiero ver a quién se parece Este ya tiene otros objetos Le voy a dar una cuna ¿Qué nombre? Le voy a dar algo de comida Yo creo Uy, de comida Estoy aquí con la ropa Te voy a dar comida Y te estoy dando ropa Ay, señor Estoy emocionada Y no sé ni qué digo ya Pues nada Voy a darle algo de comer también Uf Con el calor que hace Le he puesto algo muy poco apropiado ¡Dios mío! Vamos a tener un bebé Con Jensen ¡Uhú! Qué alegría Qué alboroto Me ha tocado la bonoloto Vale Pues toma Tengo algo de comer Que ahora tienes que comer por dos Voy a comer por dos Me parto yo con esto Por fin Corazones Corazones por todos lados Y te voy a dar Toma un macarrón francés Para que la cigüeña venga Eran tres Pues no le ha gustado Pues nada Vamos a más corazones Que tenemos dos más ¡Ay, Dios mío! ¿Cloé? ¿Cloé? ¿Este es bebé también, Xavi? ¡Ay, Dios mío! No sé cuál entrar primero Me encuentro En una situación un poco tensa Nunca me había pasado esto ¿Me puedes dejar un ratito a solas? No ¿Qué te pasa? Quiero casarme con Dioma ¡Se quiere casar con Dioma! ¡Dios mío! Es San Valentín Es el día del amor ¿Qué día soy de número? ¡27! ¡Ay! En los fuegos artificiales Que es muy bonito ¿Pero es que debo cambiar mi derrota? Sí, sí Que así vas un poco rapper ¡Ay, no! Te voy a poner Este Y de gorro No tienes más Pues quita el sombrero Así Venga, vamos Vas a pedir matrimonio Y te voy a decir que sí Y hay que repeinar ahí Con que se ha puesto y todo ¿Podrías darme una señal Cuando Guiomar esté pensando en mí? Yes Claro que sí Allá voy Venga Dios, crucemos de doble hileros Nos sentamos aquí Sí Estoy muy nerviosa Vale Guiomar, dile que sí, por favor A ver Qué noche más bonita ¿Verdad? Sí, verdad Sí 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 Qué racios que son Cuando piden matrimonio son de un racio Venga, va Primero Lo tenemos el primero Creo que son cuatro ¿No? ¿Que la pica mosquito? Sí Hoy estás más guapa que nunca Ay, qué mono Gracias Gracias Uy, gracias Bueno Si te lo dices Venga, va Siguiente Vamos bien Venga, va El repeinado Por cierto Hay algo que quería preguntarte Venga, va Llevamos tres Tres y tres corazones Va a ser la petición de boda Más bonita del mundo Venga, va ¿De qué pregunta hago? Y piensa en mosquitos ¡No! ¡No! No era eso Guiomar No, estoy bien Cállate un poco Y deja de hablar El muchacho que está nervioso ¿Quieres casarte conmigo? De mil amores Por supuesto Ay, qué bonito Tenemos boda Bravo, bravo Oye, qué mano más grande Esta no se parece nada A las mías Bravo De hecho son manos de Japón Es Bravo Tenemos boda Ha dicho que sí Muchas gracias Estoy bailando Estoy bailando Tenemos boda Adiós pomelo Adiós pomelo Venga, va No podemos casarnos Porque todavía somos unos niños No sois unos niños ¿Os vais a casar? Se resolvería el problema Con el adult spray Yo me casé con tres años Pero se lo conté en otro vídeo Gracias Utiliza ahora el adult spray Venga, va Dale con el adult spray Ah, se van a hacer súper altos Bueno, tampoco tanto ¡Qué monos! Muchas gracias Tenemos boda Tenemos bebé Que será el siguiente Toca guardar los juguetes Vamos a celebrar la boda ¡Qué monos! ¿A dónde se iban de viaje estos? Voy a hacer una foto Para Facebook Fotoface Así Ah, no Mejor así Así, mejor ¡Qué guapos! Mira que nada que el pelo azul radioactivo Y Lili también está ahí Tu nana Mira Lili Si no se la ve Tiene que enfocar para abajo En plan ¡Qué bonito! Yo estoy haciendo fotos aquí Me estoy hinchando Me estoy jartando ¡Qué mono! ¡Qué bonito! Se van a Perú Pero si Perú ya lo vimos No me ha pasado nada La piedra de los doce ángulos En Huzco Es un ejemplo único De la arquitectura inca A ver los ojos, ¿eh? Pero Guillomar ¿Qué has visto? Un robo o algo Ahí detrás ¡Pero a la cámara! Es uno de los más grandes Del mundo Tiki-taka ¡Petaka! ¡Pero a Chavi! ¡Los hagamos! Yo no sé Me salen siempre mal Las fotos Este es el Machu Picchu Es una maravilla Rodeada de un halo de misterio Machu Picchu ¡Petaka! ¡Ya está! Aquí no hay forma De sacar nunca guapos A los dos En las fotos No hay forma Si no es uno Es el otro Bueno, no importa Tenemos boda Yo estoy contenta Me da igual Aunque no se hagan De mirar fotos Toma Un regalito ¿Qué más habla del Machu Picchu? Anda, mira Una zampoña Espero que sigas cuidando De nosotros Aunque ahora Estemos casados Pues sí De hecho Ahora Os toca tener bebés Qué divertido es esto Te voy a dar una canción A ver Rap Toma Y te da algo de comer También Que estás aquí Famélico Chiquillo Toma El amor Que da hambre Toma La gusta un montón Vamos Vamos Bueno, ya tenemos esposo Ya tenemos más bodas Tenemos bebé en camino Y ahora a ver Yo me parto Esto creo que también es boda Porque Chloe no está casada con Raf Madre mía Es boda Es boda ¿Qué te pasa, Chloe? Quiero casarme Bueno Yo me parto Estupendísimo ¿Dónde puedo pedirle Que se case con Miguel? Jolín En los juegos No, que ya lo hemos hecho En el parque de atracciones ¿Crees que debo cambiarme de ropa? Sí Te voy a poner muy guapa Sí Te voy a poner ¿Este? ¿El de plátano? ¿De imaginas? No, no Voy a ser un poco buena ¿Este? Sí Le voy a poner este Yo creo Y de gorro Este Venga Ay, Dios mío El amor Es el amor Yo te ayudo, Chloe Por ti, lo que sea Madre mía No sé ni cómo voy a hacer La portada de este vídeo ¿Qué meto? ¿El bebé? ¿Qué meto? ¿Las bodas? ¿Lo meto todo? La noria es genial A mí me marea No me gusta Me dan miedo las alturas A ver, cuando pisen Raf Ah, no Cuando pisen Chloe Estoy en panadilla Total Bueno, cuando vean Una super mancha azul Ahí está Me lo estoy pasando de miedo En el parque de atracciones Me lo estoy pasando de miedo De terror Me lo estoy pasando Me alegro Me alegro Se va a cachar mi hermano Qué emocionante Chicos Con lo que queremos Todos a Raf ¿A que sí? Yo te digo una cosa Si en la vida real Tuviéramos a alguien Que nos ayudara En estos momentos Yo es que no sabes Que está pesando el de enfrente Nos dijera ahora Sería todo mucho más fácil Vaya, gracias Joder, que rancio, chicuelo Vaya, gracias No, ¿un cuervo? ¿Eso? La verdad es que Tengo que preguntarte Una cosa Raf, di que sí Por la madre Que te parió ¿El qué? ¿El qué? Boda, boda Estoy nerviosa Estoy tensa Estoy aquí Que no puedo hablar Estoy concentrada Mancha azul Mancha azul Mancha azul No No Ay Boda perfecta Ni un corazón He fallado De mil amores Por supuesto Por supuesto Joder Lo más romántico Fue Dain Que dijo De mil amores Pero tenemos boda Me parto Por Dios Estoy nerviosa Estoy contenta Como tenga más corazones Por arriba Y vamos Me muero ya Me voy a los pisos De casados Ay, qué bonito A ver, ¿qué me das? Aldo Spray Vamos a celebrar la boda Ah, no Pero sí, claro Ya decía yo Digo, pero si estos dos Son adultos ya Si con las palpas Que me lleva Rafa Como por la vamos Tenemos boda Ay, qué monos Aquí me tenían que poner Las manos de aplaudir también Otra foto Y que ponga Yo en la portada Madre de Dios Tres Ay No, pero No, porque Lo de Que tengo aquí a Day Que me está diciendo Cómo ponerla Pero es que no puedo Hacerlo como dijiste Luego lo hablo Ya veremos Qué pongo aquí Desde luego Estamos todos contentos ya Bodas, bodas Bautizos, comuniones Ay, qué bonito Ay Es el amor ¿A dónde serán de viaje? Esto es, mira Hawái yo creo Ya verás A ver si es cierto Australia Aquí no nos fuimos Lily Rain Australia Los koalas Son muy pachorrones Y duermen Muy pachorrones Menos mal que este está despierto A ver los ojos Bien, bien Por lo menos Qué bonito Es un edificio único De tipo expresionista Patata Patata Jo, ya está Los locos Los vamos a cerrar El desierto Tengo un don En cuanto tomemos Una foto Me voy a beber Un litro de agua Por lo menos O dos Creo que dicen Que hay que verse el día Ay, mira Rav Cómo está guiando el ojo Cómo mola Ay, no he guardado las fotos Oh Qué error Más grande Cachis Los merengues Ay, menos mal que lo graban vídeo Porque si no No me creeríais Hola Un regalito Qué guay Por favor Estoy súper contenta Es un día súper especial Voy a llamar Dos bodas y un bebé Este vídeo Dos bodas y un bebé Bueno, un bebé en camino Proyecto de bebé Te voy a dar una canción Tecno, ¿te falta solo? Toma Muy bien Pues Jolines Vaya capítulo Uy Madre mía Johanna Johanna tiene algo que decirme también Es que tenemos nueva pareja Tenemos nueva pareja Tenemos dos bodas Tenemos un bebé Pues yo te lo presento ¿De qué puedo hablar para caerle bien? Pues... De algo divertido Gracias Madre mía Madre mía Yo estoy que no me lo creo ¿A dónde ¿Dónde quedó la maldición pomelo? ¿Dónde? Este va a ser un episodio épico Episodio épico total Qué bueno, por favor No me lo puedo creer Estoy todavía anonadada Muy bien Pues te doy algo de comer también Ya que estoy Porque estás aquí Famélica perdida Que me das Vale Pues Te voy a dar Tacos Toma Tacos de comer, eh No de palabrotas Oh No le ha gustado Pues nada Bueno Nos vamos A ver ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Tenemos más corazones? ¿Por qué no? Si no he tenido ninguno todo el día Voy a ver las casas de los casados No Ay, ya tenemos más casas Qué emocionante Bueno A ver Voy a coger cosas mientras Voy a aprovechar Ya a ver La compra ¡Yo! ¡Berenjeno a tus alas! Se lo voy a dar a Lily Pero ya ¡Qué rico! Chulito de cerdo Vale Que tengas un buen día Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Ropa Hola Anda Mira Esto para mi madre Esto Comprar Yo en verdad no sé Por qué compro tanta ropa Y luego no me da tiempo A dársela a nadie Tío Estoy aquí Tengo unos armarios Que no lo pueden ni creer Ni creer Este Más colores Anda Las medias de color Venga Voy a comprarlo todo Comprar 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 Luego van todas las bestias iguales Pero con las medias diferentes Así soy yo Luego lo que tengo curiosidad Es de saber si luego en invierno Te cambian también la ropa Y todo eso Porque como te ponen lo de temporada Esto no lo voy a comprar Que ya tengo mucha Anda Este No Este no me gusta Me parece de pobre Este sí Venga Temporada ¿Veis? Nuevo color Anda Mira Anda Voy a comprar Amarillo Azul Rojo Y ya Debo meter el blanco Vale ya está Venga Nos vamos Nos vamos Vamos a ver los pisos Un cine Que guay 800 Que vale el cine La madre Bueno no importa Lo compro Tengo dinero Que como ya os dije Estuve subiendo un poco los niveles Y conseguí un montón de dinero Estoy ahí dándolo todo Uy como Hola Venga de momento estos Este me gusta El negro me gusta Y el amarillo también Venga Que hacemos de gato Se ve a la lili ¿Quién tenía disfrazado de gato? Creo que era coque Ahora voy Y se va de a coque Creo que lo tengo ya siempre disfrazado de animales Que gracioso Que gracioso Nada Ay dios mío Estoy emocionadísima Ay El amor El amor llegó a Hope Por fin Mira Tenemos a Carlitos ahí Y creo ¿Quién es? Está ahí espiando No la veo bien ¿Es caro? No Caro no es Creo que es Juli Está ahí espiando a Carlitos Solo que está enamorada también Noticia Un cordial saludo Vamos con las noticias Mide el mediodía Un de las dos Matías Prats Ay Mira Como mola Normal Yo tenía una Que también era azul y gris Joder Y cuando borraba Se me quedaba todo el papel manchao Era un desastre Algunas de ellas Algunas de ellas son piezas muy raras Que alcanzan cifras vertiginosas en el mercado Incluso se rumorea que existe una pieza 251 Que tan en el retrete Y para el retrete Hemos preguntado su opinión Que mono es Alex Que carita mamona Desde luego Resulta de lo más instructivo Bueno Mira Manina Gracias por acompañarnos Estas han sido las noticias Mide el mediodía Directamente de la mano de Nayara Muy bien Muy bien Pues nada Vamos a ver a los Miss Voy a buscar ¿Dónde tengo viviendo a Nerea? Vamos a ver Porque les cambio de piso a veces Y me pierdo Nerea No, aquí Nerea Mira, ya está con Chesby Que son novios Nerea y Chesby Nerea y Chesby ¿Lo veis ahí? Buenas Hola Enamorada Bueno Pues nada Voy a solucionar algún problemilla Anita Uy, que susto que le he dado Casi me seme sin copa Y la pobre Gracias a tu ayuda Ya no tengo hipo Pues vamos a ver ¿Qué te pasa? A ver Hambre Me gustaría cambiar El interior del apartamento Venga, pues te voy a dar uno chuli Uno de chica, sí ¿El de la discoteca? Toma Toma bola La verdad es que está muy guay Uy, que me mareo Vamos a verlo Vamos a verlo Está muy chulo este Me gusta Eso Hombre, 800 euros Que me ha costado Y te voy a dar un objeto Tienes móvil Creo que tienes la Wii U Ah no Pues toma Wii U Lo que estaba pensando Lo que estaba pensando el otro día Es que le voy a cambiar un objeto A Lili Y le voy a poner un saco de boxeo Porque va a hacer Mucha gracia Ver como tan pequeñita Pega el saco de boxeo Mira a Noa Ah, y también disfruté Luego a otra Que va de niña El terror Ahora la pongo A ver Sí, la veo ¿Qué te pasa? Me gustaría ponerme ropa nueva Jolín Colomona Que vas Pues esto Toma Así El terror Igual Vale Te doy algo de comer Toma esto en agradecimiento Ay Dios mío No me puedo creer todavía Que haya tenido tantas bodas Un bebé en camino No me lo creo No me lo creo Bueno, le ha gustado Está bien, está bien Móvil Nintendo Te voy a dar un kit de belleza Toma Para que se haga maquillajes terroríficos Bueno Hasta aquí perfumándose Está papá como maosa Mira, mira papá Mira Dain Es papá oso Ahora sí Ya lo sabías Ya lo sabía chicos Ya lo sabía Bueno He perdido algo muy importante Y no logro encontrarlo Venga, pues te ayudo Ok Te voy a dar también de comer Chicos Acordaros Que tenemos que encontrar Las dos comidas Más soñadas De De Dain Que en la sepa Comentaré eso abajo A ver Te voy a dar ropa ¿Qué le doy? Algo modernito Esto Y le voy a quitar la caca de la cabeza Porque de verdad Lleva unas pintas Gracias Le voy a dar un gorrito A ver ¿Qué le doy? ¿Qué? ¿Qué claro? Es que el olgorro ese Es que el olgorro ese Dicen que es un helado Pero a mí que me lo expliquen Este Toma Como Dain Vas a ir Ay que me parto Ay le han captado A ver si tienen bebé ya No tienen bebé tampoco Mi madre y mi padre Muy mal Está aquí Irene Que le di ropa nueva ayer Y ya se ha vuelto a cambiar Y se ha puesto otra vez el chándal Buenas Tía He encontrado esto Ah mira ya lo he encontrado Dios Un joyero Mira Pone papá en la parte de atrás ¿Puedes devolvérselo a papá? Yes Puedo Yes I can ¿Cómo? ¿Has encontrado lo que había perdido? Sí Dios Así que lo he encontrado Se ha encontrado El joyero de mi madre Y mata a mi padre Por haberlo perdido Toma 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 Le voy a dar Un interior No De estos no Le voy a dar Ropa No sé qué darle Vamos a ver Oh guay Un hipoarme de marinero Le voy a dar He visto uno En el ciclismo Toma Ahí le da el azul No hay que darle otro color No importa A mi padre le gusta eso de la bici Gracias por ayudarme Toma esto a cambio Podrían poner que tuviera una bici En vez de un monopatín Toma esto en agradecimiento ¿Otra vez? Jolín Me está dando un montón de cosas Vale Pues aquí ya no tenemos nada Vamos al piso Mira aquí Talili sola comiendo Dain está por ahí Últimamente hacen un poco La vida separada No sé qué les pasa Pero está más contenta Miradla a ella Qué mola que va Venga, sí A ver Dios Qué topo Más feo Qué cara más fea Qué cara más fea Por Dios Lili No sé en qué estabas pensando Toma A ver en genas A ver si te gustan Como amiga Que no me gustan Nada La mato La mato Ahora mismo Te mato Lili Te mato A palos No le gusta No me hace gracia esto ¿Y qué le va a dar? ¿Qué he dicho que le va a dar? ¿Le va a dar algo más? No me acuerdo Ah, lo del saco de boxeo Pues le voy a dar algo de ropa Y así sube el nivel Algo bonito Este Toma A ver Que suba el nivel Le cambio el saco de boxeo Le quito la El kit de belleza Por ejemplo O que le quito la raqueta Que no sabe nunca No sabe nunca jugar al tenis Objeto Saco de boxeo Saco de boxeo Y se lo cambio por la raqueta Toma Una de plata, tía Venga, sí Vamos a echar una partidica Y ya por hoy Me parece que cerramos No El de lucha libre No, por favor Mira Lili contra Lili Dale fuerte Me siento doble Esto es como Las películas de gemelas Que no sabían que tienen gemelas ¡Ay, que me saca! Pero somos la misma persona No he podido ganar Qué traidora No pasa nada Nada Papel higiénico Para llorar Muy bien Vamos a ver cómo le pega patas A Saco de boxeo ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? ¿Se ha ido a la casa? A ver A estrenar su saco de boxeo Toma, toma Que me parto Pues nada, chicos Con las patadas Kung Fu De Lili Creo que vamos a dejarlo Ya por hoy Nada Como habéis visto Un montón de novedades Un montón de corazones Un montón de amor Un montón de todo Así que Me estáis dando buena suerte Chicos Y nada Si os ha gustado Darle deditos arriba En el vídeo Y recordar Tenemos que encontrar La comida Uy, la favorita no Las más odiadas de Dying Y las preguntas Que tengáis que hacerme Para el especial de 2500 Me las dejáis abajo También en los comentarios Y yo lo responderé En ese vídeo ¿Vale? Así que nada chicos Deditos arriba Y os veo en el próximo vídeo Chicos ¡Chao! ¡Chao!